Ya que haga el tour del piso antes de irse Pues hombre, no sé, a lo mejor cuando yo me vaya ya del piso sí que subo stories en Instagram, porque me tengo que llevar la webcam a todo el piso y no da No es que yo vio en una mansión, ya digo que no No me da la vida para ello. Para house tour alejo, no me llega la cámara No me llega la cámara. A ver, desde aquí os puedo enseñar un poco, venga. Esa es toda la cocina, ¿vale? Esto es el frigorífico y detrás del frigorífico está lo que es la vitrocerámica Esa es la puerta Espera, joder, vaya lío. Esa es la puerta que da el vestíbulo y en el vestíbulo está el váter apartado en Bélgica tiene estas cosas así Dios sabe por qué. Luego está la lavadora el cuarto lavadora y luego está la puerta de la entrada, ¿vale? Luego este es un armario que compré yo, mis peluches de ahí esto soy yo. Hola, ¿qué tal? Esta es la cortina misteriosa que da hacia el dormitorio y el baño con la ducha Seguimos por ahí una estantería que puse yo, el sofá Carmen, ¿vas a volver a salir? Hola, ¿qué tal? Ahí está Carmen mi novia. Ahí grababa yo antes los vídeos, donde está Carmen ahora ahí grababa yo antes los vídeos. La gente veteran al canal lo sabréis, que este es el fondo antiguo de los vídeos y ahí ponía los peluches y esta es la parte del salón esa es la tele, el router con todas las movidas y nada y por ahí se ve la Comisión Europea a ver si se ve en mano. Por ahí se ve la Comisión Europea pero bueno, ahora no hay luz así que no se va a ver y nada, eso es básicamente gente, si queréis ver un váter o una ducha pues mirad en Google porque no tiene mucho misterio. No tira chorros, no hay arcoíris o sea que no es nada del otro mundo y ya cuando tenga el piso nuevo cuando esté en el piso nuevo pues ya os enseñaré también cositas de por ahí